Hola, buenas tardes. ¿A cuánto él? ¿El? ¿El teléfono? Sí. Dos mil pesos. ¿Por qué tan caro? Es nueve y... nuevo. ¿Te ofrezco novecientos? No. ¿Por qué? Porque es nuevo. ¿Cuánto tiempo tiene él? Cinco meses. ¿Está roto? No. ¿Va a querer o no? Sí. Son dos mil pesos. No tengo. No me hagas perder mi tiempo. Igual perdiste el tiempo. Váyase mejor. No. Te voy a denunciar por Bobby. Lárguese. No. ¿Te vas a ir o no? No. Cagaste. Vuelva pronto. Disculpe, ya cerramos. Pero necesito comprar. Vuelva mañana. Quiero comida y agua. Ando preguntón. También papel. ¿Por qué estoy mal del estómago? Pase. Son quinientos pesos. ¿Por qué tan caro? Porque sí. Es un abusivo. Me vale. Ahorita llamaré a los municipales. Ok. No vuelvo a comprar acá. Igual vas a volver. Porque es la única tienda en Brocaven. XD. Adiós. Espere. ¿Qué? So. Esto es una cámara escondida. Se ganó un millón de Robux. O lo borgo. Solo necesita ir a. ¿Dónde? Y después. Por último. ¿Qué? Con eso reclama su premio. Vine por galletas. Y terminé siendo dueña del Oxx. Todos arriba a las manos. Esto es un asalto. Los he reunido el día de hoy para acabar con los ricos de Brocaven. Lo primero quiero que se cambien de ropa para no ser descubiertos. ¿Están listos? Si se asparce. Simón. Vamos a lo grande. Robando al banco. Agáchense para que no nos vean. Me hice trabajador XD. Vamos rápido tocino noob. Voy a buscar la bomba. Espere. Vehicón novato. Escapemos. ¿Por dónde? ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde se fue el chiquito? No sé XD. Mira ahí está. Un capo. ¿Dónde está la salida? Drake esperan. Ya tendré para comprar Bobux. ¿Compas? Chale los atraparon. Después de que sus compañeros pasarán toda la noche en el bote, el Bacon y sus amigos se volvieron a reunir. Bueno ya que robar el banco fue un fail. Vamos a robar casa. Sí. Sí, mejor. Miren esta casa se ve robable. En Premos no hay nadie. Corral. Amigos, ¿dónde están banda? Chale me dejaron. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida más cuando... El pelotocino después de un ataque de esquizofrenia pensando que tenía amigos, se fue a robar una casa solo. Hola, buenas tardes. ¿Dónde guarda su dinero? ¿Qué haces acá? Lárgate. Amigo chibuba un enano. Ayuda, nos están robando. Abrenme la puerta PLC. No roben banda, o terminarán como yo. Tocino que... ¿Qué tengo que hacer? Son las 009. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Adiós. Chale. Bueno, vamos a buscar a otro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Acaso no se la saben? ¿Nos estás interrumpiendo en algo? Ah, perdón. ¿Por qué te estás haciendo chiquito? Ey, no robes. Ja, 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 baboso. Ya no hay respeto acá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para que tú seas mi mujer? ¿Qué pasa, loco? Soy vato. Baby. Dime qué tengo que hacer. Ahora entiendo el odio a los pelotocinos. Son unos raros. ¿A dónde me llevas? Ya me dio miedo. ¿Qué hacemos acá? Te sigo. Yo quiero también un cafecito del Starbucks. No sé por qué no puedes hablar, pero... Pero qué hacer es... Ya que nadie me siguió la letra, mejor me vine a mi cuenta original a ver qué tal me va. Hay un grupo de personas bailando arriba, voy a ver si me siguen la letra. Tú eres una llama. ¿Qué? ¿Y tú eres mala? Baby, no te vaya. Se logró gente Che gente más rara Cagaste